¿Qué haces tú? Mira, mira, ahora te doy mis datos. Que es la última vez que yo voy con mi abuela y tú me dices la palabra. Hija de puta. ¡Qué me haces tú! ¡Jasmín! 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 ¡Va a echarme las botas! ¡Ah, me va bien! ¡Jasmín! ¡Ah, vale! ¡Qué me haces tú! 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 Es una hija de puta. ¿Quién? Es la chica esta. Es esta de aquí. Es la de verde. ¿Pero quién es la que está dada? Ella estaba haciendo un comentario. La otra refutó sobre un comentario feminista. Y al final ella pues vino y le pegó. ¿Qué helado? Ah, le echó spray de pimienta. ¡Pero qué, hija loca que no puede abrir mis ojos! ¡Pero qué mierda! ¡Hostia puta! ¡Vaya loca! ¡Vaya loca! ¡Pero viene! ¡No me puede nada! ¡La vaca no es luz! ¡Pero déjala! ¡Ya, ya, 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 ya lo sé! ¡Pero que se me pasa lo que me has hecho que no puede morir! ¡Pero exvélcala! ¡Oye! ¡Exvélcala! ¡No te ayúdalo! ¡No te ayúdalo! ¡Está estar atrasado! ¡Sí!